Los índices criminales siguen a la baja en Veracruz, afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Dijo que tan solo el mes pasado disminuyeron los secuestros y rechazó solicitar a la Marina Armada de México el reforzamiento de operativos, pues aunque la inseguridad no puede erradicarse de un momento a otro, se realizan acciones contundentes en el Estado. No tengo el dato exacto de cuántas bandas ni cuántos delincuentes dedicados a este delito fueron los que se detuvieron, se hizo público en su momento, sin embargo le habré de pedir al fiscal general del Estado que haga pública esta información para que obren poder todos ustedes. Sin embargo, sí quiero decirlo, Veracruz es el Estado donde más secuestradores se detuvo el mes pasado. En esa tendencia vamos a seguir trabajando de la mano con instituciones que tienen un gran prestigio, una gran presencia y sobre todo son orgullo para todos los mexicanos y de manera particular para los veracruzanos. El mandatario estatal se reunió con el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, en un conocido café de la ciudad, con quien habló de las acciones conjuntas que se efectúan en Veracruz. Nosotros nos reunimos de manera frecuente, ya sea aquí en el Estado o allá en la Ciudad de México y meramente es darle seguimiento a las diferentes acciones, a los programas, a los operativos que venimos desarrollando de manera conjunta en donde la Marina Armada de México es la piedra angular. Si ustedes me preguntan cuál es la clave del éxito en tema de seguridad, cómo es que hemos podido abatir de manera significativa los índices delincuenciales en el Estado de Veracruz, es gracias a la coordinación que hemos tenido entre las diferentes instituciones que participamos dentro del programa Veracruz Seguro. Por otro lado, reiteró su respaldo a las decisiones del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que confió que los integrantes del gabinete desarrollen un buen trabajo. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales. Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.